Alright gentlemen, I want you to repeat after me just how I do it. Ready? Your turn! You got it! Yeah! Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puckton Kitty! Cuando llega el tiempo muy doloroso Cuando me vuelve el viento muy doloroso No me desaliento si no me gozo En el encuentro que le apuso Nunca se me pide aquel todo poderoso Sigue siendo bella cuando todo está hermoso Aunque no me pide aquel todo poderoso Sigue siendo bella cuando todo está hermoso Aunque no me pide la duda fácilmente la de peruso Para un gran historioso Cuando como la voz Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede tener en, 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 nada más en el momento. Moja se olvida que él es todo poderoso, sigue siendo guía cuando todo está por roso, con mi fe la duda fácilmente la destrozo, pa, 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 vitorioso. Cuando pongo la bomba no arriba, cuando comienza a suceder Ligo mi fuerza, haz que me viste de poder Cuando doy un poquito no digas, cuando comienza a suceder Ligo victoria, nada me puede Ligo mi fuerza, haz que me viste de poder Ligo mi fuerza, haz que me viste de poder Ligo mi fuerza, haz que me viste de poder Ligo mi fuerza, haz que me viste de poder Ligo mi fuerza, haz que me viste de poder Ligo mi fuerza, haz que me viste de poder Nada me puede tener Nada me puede tener